Hola muchachos, buen día. Les habla el profe Hernán Mezque. Bueno, me enteré ayer que querían venir a hablar con el plantel. Y bueno, hoy me lo terminan de confirmar. Y la verdad, yo les pido por favor que tengan paciencia. Nosotros estamos todos mal. Ustedes desde el corazón, ¿no? Porque son hinchas. Nosotros desde el corazón, porque es nuestro trabajo. Hay una familia atrás de cada uno y todos nosotros que la pasa mal. Les pedimos por favor, les pido por favor, por lo que más quieran, por Blooming. Vamos a poner a Blooming por encima de todos. Queda un partido para terminar esta fase. Se abre el libro de pases. Van a venir jugadores, se van a ir otros. Tenemos jugadores para cerrar, para que firmen ya, en cualquier momento. Y quizás no sume, que vean que ustedes vinieron. Por más que vengan a hablar, que yo sé que querían venir a hablar en buenos términos. Vieron cómo es el periodismo. Van a decir que vinieron, que pegaron, que agredieron a los jugadores, que los insultaron. Y la verdad, no suma para nada. Yo les pido por favor, queda un partido. Yo sé que ustedes están dolidos, están muy mal. Y nosotros lo sabemos, tenemos vergüenza por la campaña que estamos haciendo. Pero les pido por favor, no va a sumar. No va a sumar. Al contrario. Nos puede perjudicar en cuanto a los refuerzos que estamos por contratar. Capaz que se incomodan, no les gusta lo que pasó y no terminan firmando en Blumi. Yo les pido por favor que nos banquen. Por favor, muchachos. Bueno, muchísimas gracias.